Pues hoy lo que estamos sembrando es una cebada de ciclo corto, lo que se llama como cebadas de primavera, en particular es la variedad fandaga. La sembramos pues porque es de calidad cervecera, por lo tanto siempre se puede conseguir un pequeño precio adicional y además es el segundo año que la sembramos, el año pasado nos dio muy buenos resultados, así que este año estamos repitiendo. Aparte tienen una capacidad de ahijamiento muy grande, por lo tanto sembradas ahora somos capaces de cosecharlas en junio sin ningún problema.